Bienvenidos a este acto de entrega de Pecas del Banco de Santander. El impulso del Banco Santander ha permitido también potenciar nuestros programas propios de becas, tanto en movilidad como en las áreas que también se han mencionado aquí, de Hugo Emplea y Hugo Espacio y otras, y ha potenciado la puesta en marcha de programas innovadores de empleabilidad que nos sitúan en una elevada tasa de éxito de nuestros egresados. Porque la formación y la excelencia y la investigación son pilares firmes para el progreso y el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Porque facilita la formación y la empleabilidad de los universitarios. Y porque acerca la universidad a la empresa, esa transferencia de conocimientos es tan importante para construir un título junto a su empresa. Pecas del Banco de Santander se despierta ese interés de la sociedad con la universidad y esa relación entre la universidad y la sociedad, a través de muchos casos, bien de las empresas, bien de transferencia de conocimientos, bien de la internacionalización, o bien incluso también de la excelencia, es hacia donde vamos todos. Muchísimas gracias por tanto por despertar ese interés. Os quiero dar las gracias y os quiero pedir que sigáis en ese apoyo permanente al mundo universitario, porque sin duda alguna ese mundo universitario, ese talento es el que va a permitir a la sociedad que de verdad seamos una sociedad innovadora, una sociedad de desarrollo y una sociedad de investigación. ¡Gracias!